Regresa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muestra el avión. Y el avión es largo, ¿ah? ¿Ya? ¿Chao? Seguía. Te cambiamos. Vamos, va. Sube. Dos, tres, cuatro, cinco. Anita, tu brazo es más largo, más largo. Estíralo. Uno, dos, tres, cuatro. Está viendo por el reflejo, ¿eh? Ya lo tienen. Hasta acá lo marcamos exactito, ¿ya? Vamos. Bueno, muchijita. Mira, ya. ¿Estamos corriendo, no? Camila, la pierna, levanta. Sube, sube, sube. 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 Adiós. Bajo, abajo, mira. Bajo. 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 Vuelta, mira, mira. Sube la bala. Sube la bala. Sube la mira. La pinta. Dos. Atrás. Atrás. Atrás, mira. Abajo, abajo, abajo. Mira, abrita, mira. Huelta, mira. Sigue, mira. Derecha. Tierra. Derecha. Tierra. Derecha. Tierra. Bajo, claro, claro. ¿Ya? 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 ¿Ya?